VIVIR DEL CUENTO Sí, 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 sí No, yo no soy familiar, pero soy su mejor amigo Por eso me invitó, claro, claro Oye, qué sueño ni sueño Que fue realidad, claro que se casó Sí, 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 contentísimo Oíste, oye Esta llamada la estás pagando tú, ¿no? Ah, ya, 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 sí Ah, fuiste tú que me llamaste, sí, vente, no, porque me asusto Oye, no, en cualquier momento te caigo Por la carnicería para jugar a algún pachín Otro ajedrez, oíste Que estoy desayunando Sí, desayunado Bueno, casi que estoy almorzando Porque me estoy tomando un cafecito Que viene con chícharo, que es casi un potaje Y el pan, como ahora lo están haciendo con harina de maíz Casi que me estoy comiendo un tamal No, pero sabe bien, sabe bien Para que tú veas Dale, dale, nos vemos, merillo Dale, cuídate Si viene algo a la carnicería, me avisa, viste Dale El pobre chico, que se aburre Llegó la recurrencia Acompañada con gozancia, ¿eh? ¿Cómo está la alegría en esta casa? Falándula Ay No, el café todavía Oye, ¿y qué? Chequera, ¿cómo anda? Aquí desayunando Oye, ven acá, chico Que es de la vida del Ruperto Que ya lleva días que se casó Y no se le ve el pelo Oye, yo, fíjate que sé qué No me imagino que se fuera a perder Chequera, chequera Me está manoseando el desayuno No, menos más no sé, chicos Suéltese para él Y bueno, yo no entiendo la intriga A esta gente Dijeron que iban a pasar la luna de miel En un hotel Y ahora me entero Que están pasándola en Casa de Cachita Por la pandemia Por la pandemia Porque qué pasa Que ellos querían pasar la luna de miel En un hotel de Varadero Pero de La Habana para allá No se puede pasar Y entonces, por ahora Tienen que pasar la luna de miel En Casa de Cachita Así que me imagino Que ese Ruperto Debe estar gozando Ruperto, pero ¿Dónde está el? ¡Táhuata, táhuata, táhuata! ¡Súabana, súabana, súabana tuyo! ¿Qué pasa, Tigre? ¿Qué pasa? Seguí, teguí, que seguí No se fue ¿Qué pasa? ¡Pegúbícala! 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 Te pasa nada para tu pelo, Tigre ¡Tigre, dale! ¡Funciona! ¡Funciona, Tigre! A la lucha nueva, ¿eh? Óyeme Se le cumplió su sueño, Chequera Ayúdeme Señor mio Ayúdame Ayúdenme Ayúdenme El tigre A inventar algo para mí Sobre todo para levantar Elevadar de sus tibes El tigre Te mando A la chica Vivir del Cuento Viejo Viejo Señera No insistas más, Pepo Padre, vamos a llamarte al Ruperto Dale Dale con llamar a Ruperto Acábalo de llamar Ya, llámalo куsa con él Oye Ese hombre Si no ha venido por aquí ¿Por qué? Porque está ocupado. Son 8 vestidos hoy. Bueno, los cachitos andan por ahí y no se pueden dejar. Los vestidos así. Berreado y todo, pero lo está haciendo ya. Sí, vestido por aquí. Upe, oye, somos fans de Chequera, parándola. Sí, pero el de la idea de llamarte fue de Chequera. ¿Cómo te va la junta? ¡Tire! ¡Tire, putacho! Estoy aquí jugando con mis portas. Te he ganado cuatro. Espera un momentito. Chequera, oye, te he ganado cuatro. Te voy a bañarte. No, es tu sala que te conozco. Espérate, no juegues. Sí. Ah, no, eh. A ver, pero está muy sucona. Dale, dale, ya. Yo recobro la pinta. Oye. Estire hoy me tiene imávilo como un rey. Como una reina. El cocina limpia, fría. No me deja hacer nada en la casa. Ahora mismo lo dejo planchando. Ruperto, lo que tienes que hacer es ayudar a Cachita en las tareas de la casa. Oye. A ella le gusta hacer así. Son las mujeres que hacen todas en la casa. Y además, atienden bien al porro. Vamos a preguntarle a Rupert cómo le fue en la noche luna de miel. Si logró dañar a Cachita. Si logró, pues, adjudicar la chequera. ¿Que dañarla de qué? Y ven acá. Y la primera noche después de la fiesta aquella. ¿A qué se refiere? A eso mismo. Como se comportó Ruperto. Porque eso no nos interesa a nosotros. No te metas en eso. Eso son cosas íntimas de Rupert y Cachita que no nos inter... Ruperto. Oye, me alegro que te vayas muy bien. Aquí, chequera, que quieres saber cómo te fue en la primera noche con Cachita. Digo, si tú lo quieres contar. Mírame, Barita, no. A mí no me gusta estar hablando de esas cosas. Ah, qué bueno. Ustedes son mis amigas. Aquello fue épico. ¿Qué fue lo que le picó? ¿Saltanilla en casa, Cachita? Épico, chequera, épico. Algo grandioso, extraordinario. Eh... Nada. Nada de nada. Rupert, mira. Te vamos a llamar por cámara, eh. Para verte la cara, farándula, que te extrañamos. Sí, sí. Espérate, espérate, que tengo... Tengo el celular, tú sabes dónde, en el cuarto. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Tú no quieres que te veamos? Que queremos verte la cara, chico, para saludarte. Espérate. Espérate. Don Jorge, espérate. ¿Oye? ¿Oye? Sí. Sí. ¿Qué es esto aquí? ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! Me hace falta hablar con su gente contigo ahí. ¿Ah, sí? Oíste, yo voy a aprovechar que Cachita se está bañando. Oíste, voy para allá. Oíste. Ve al baño y dile que vas a venir a mi casa y eso, para que ella sepa que no estás haciendo cosas así. Oye, eso es a ti. Sí, sí. La regla número uno del matrimonio. Nunca le tienes que pedir permiso a tu esposa. ¿Qué pasa? Un par saco para allá, no le gusta, no le gusta. Pues es el tigre. Qué decepción. Pero, yo sé de los peores. Pero, mijito, tú tienes que tomar la iniciativa. Mira, yo anoche me quedé en casa del que me dibujía. El rey del pistón. Y no lo dejé pegar ni un ojo. Mi rueda se terminó con falta de condones. Claro, que yo comprendo a Ruperto. Porque a los hombres les preocupa mucho quedar bien. Y esa preocupación por quedar bien los bloquea. Y entonces se produce el efecto contrario. Eso es duro. No, don Eva, no. No es duro. Es lo contrario. Por eso lo ha dado por hacer todas las cosas de la casa. Bueno, menos mal que sirve para dar. Ay, chacón con revita. Ruperto con revita. Los únicos que estamos pasmados parándolo somos usted y yo. Oye, oye, pasmado no. Yo estoy pasmado porque quiero. No hay a tú que estás sospechoso. Yo estoy pasmado porque soy viudo. Pero además yo tengo mis pretendientes. Mira a la señora del estanquillo que está muerta conmigo. Pero esto es afortunado parándolo, eh. El día de la boda te cediste. Te tocó ponerle la liga a el barista. Qué clase suerte tuve yo. El destino tuyo va a ser ese. Tú vas a terminar casado con la barista. ¿Casado con la barista? Se está hablando bobería. Oye, cada vez que me acuerdo. Ese día le puse la liga y terminé con náuseas. Con la parte de la serpical porque esta parte aquí yo jorobado y poniendo la liga. Terminé con unos mareos. Oye, un poco me voy para dentro. ¡Al fin! Cheque. Eh, Isidoro. Oye, al fin viene alguien por aquí. Oye, ¿cómo está la cosa? ¿Y qué, extrañando a tu tío? Sí, se extraña mucho realmente. Ay, increíble. No pensé que lo fuera extrañar tanto. En casa estoy con mami y ahora ya me lo hace todo. Que antes yo se lo hacía todo a mi tío. Y es raro, diferente. Imagínese que hoy me puse estas medias que son las que más él detesta. Y mami que me dijo, ay, mi niño, qué lindo te quedó. Qué sensación tan rara. Rara, rara, rara. No, pero es que las medias son raras. Esas medias son raras, raras, raras. La primera vez que veo unas medias con unos racimos de plátano. Esa es un sabón moderno. Por aquí, puta la cosa. Ay, Chacón, buenas. Pero se pusieron de acuerdo para venir. Parece. Oye, recién casado, ¿qué? Por fin. Hace día de la boda ya y no da la cara. Pero no, Chacón. Si mi tío está en su momento de luna de miel, ¿eh? Oye, la verdad que yo daría cualquier cosa por estarlo mirando por un huequito. No, no, a ver, lo que quiero decir no es que yo quiera estar de mirabueco, sino que quisiera saber cómo le ha ido y eso, ¿me entiendes? Ajá. Pues lo vas a ver pronto, Chacón. Porque él viene para acá ahora. Tiene que hablar un asunto importante ahí con nosotros. Ay. Con nosotros no. Conmigo, Chacón. Eso fue lo que él dijo. Oye, oye. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Oye. Oye. Otro lema. O vamos a hacer un lema a PSR. ¿That's right? Pa's Cachita y Rupertó. 216 00 00 00 . Pues un lema PSR. Bueno, bien gracias, y tú con las medias raras esas, ¿no te da pena eso, Isidoro? Bueno, cuenta, cuenta, como que tal la luna de miel, cuenta, cuenta. No hay que contar nada, los caballeros nunca hablan de las damas. Lo que quiero hablar contigo, Pán, fue una cosa suficiente. Ven acá, ven para el comedor, ve a cómo venís. ¿Comedor? Ven para acá. Ven para acá. Una povería. ¿Qué? ¿Cuáles intrigas esas, parándolas? Chicos, los chachismosos, siéntete, anda, siéntete. ¿Qué pasa, Jaco, Ruperto? ¿Me tienes asustado? No, no, Jaco, estás loco. ¿Tienes algún problema con tu matrimonio? Que hay tus ojos echos con el tigre. Esa mujer lo que tiene conmigo es pasión de lirio. Qué bueno, qué bueno. Señores, no sé si ustedes tuvieron la misma impresión que yo, pero veo a Ruperto un poco raro. Yo que soy un camaján viejo, les digo a ustedes que esa cara de Ruperto no es de luna de miel, ¿oí? Chacón, ¿y me puedes decir cuál es la cara de la luna de miel? ¿Cuál? Con la envidiaza. Oye, lo que venía a verte, ¿sabas qué? Me tiraron a un cabo. Quiero que dame una sorpresa, porque ella casi no sabe cómo sorprenderme, y quiero sorprenderla con el pronto favorito de ella. ¿Ah, sí? Y lo quiero, quiero que tú me ayudes con los ingredientes. Pero tú vas a buscar ingredientes aquí en mi casa. No, ingredientes no. El problema es que no puedo vender por acá. Porque es el ingrediente, porque ya se da cuenta de la sorpresa, te da cuenta. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Es increíble lo justo escondido eso que tienen las mujeres. ¿Tú sabes cuál es el plato favorito de ella? ¿Cuál? Ostiones y huevo de caray. En salsa, sí, de verdad. Sí, de verdad. De verdad. Ostiones y huevo de caray. Pues mira, que no me lo hubiera imaginado, que a calcita le gustaba eso. Sí, sí, sí. Pues mira, fíjate, te voy a decir una cosa, te voy a advertir. Si vas a comer eso, come un poquitico nada más, porque eso los hombres lo ingieren para subir la potencia. De verdad que sí, compadre. ¿Tú no te habías dado cuenta? No, no, no. En todo caso una cucharadita. No, no, no. Ese plato es paella. Ah, sí. Ah, porque vas a hacer que una paella. Sí, pero vos mejor. No, no. Que ese plato es para ella, para la cacita. ¿Tú me entiendes? Oye. Ven acá esos ingredientes, mejor que los busque Chacón. Vamos a ver. No, no, Chacón no. Y tú ves un secreto, tú y mío. No sorpresa. Después Chacón, se dice, se queda, se queda, se dice, mira. Y con el dinero me lío. Casamente, ya con el día de la boda, como un buen amigo tú me dices, me regaló. ¿Cuánto te regaló? Me regaló doscientos. Doscientos dólares. Doscientos dólares. En el momento te vino a regalar doscientos dólares. Si hubiesen sido euros, oye, hubiese sido la pata a la lata. Porque ya esto, ya esto no sirve, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo que no sirve? A ver, sí sirven. Los dólares sí sirven lo que no tanto. Ah, oye, me hace falta tú que me explique. Esto te deja ser casado, no entendí bien. Que me explique de los... No, 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 que te explique nada. A ver, a ver, a ver. Eso que explicaron ahí, yo... Tú, Ruperto, tú estás recién casada. Tú estás, mera, para despejar, para desconectar. No, para enredarte la cabeza ahora con eso. Tranquilo, fíjate de eso. Óyeme, porque cuando yo te explique lo de Ceucé, tú ese contenido te lo di completo y nunca lo aprobaste. Hablando de Ceucé, hablando de Ceucé. Te lo di el otro día aquí sentado. Mira, yo... Yo sí. Mira, mira, lo tengo cagado. Pero tú vas a seguir con Ceucé, Ruperto. Acabas de votar eso que ya los Ceucé lo recogieron. Están recogidos. Pero están recogidos, pero van a volver. Esto es como un juego. Tú no has jugado al monopolio. Recogieron al dinero. Y ahora es un nuevo juego y los vuelven a repartir. Ah, empezaron un juego nuevo. Claro, empezaron un nuevo juego. Y aquí, ¿qué? El jugador es maldito. Ya se ha quedado con 50 clavados. Sí, pero es que a mí es un monopolio. No me gusta porque el monopolio es un poco aburrido. Ah, sí, aburrido, sí. No, no. A veces no sé ni eso. Es fallante y esas cosas. Oye, en mi mano. Bueno, voy a averiguarte los ingredientes. Confío en ti, los huevos de caray, que eso es el plano favorito. Un huevo de caray. Lo estoy deseando. Llevo con esa carrera. A ver, Ruperto. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Este, venga un momentico, Isidoro. Dime, vamos, dime. Chiquera, ¿tú te llamas Isidoro? Dije Isidoro. No. Vamos. Hey, pero ¿cuál es la intriga de esta casa hoy? Parándola. Tía. Óyeme. ¿Qué? No, que quiero hablar una cosita contigo. ¿Qué pasó? No, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Ay, me asustó. No, no, no. Lo que pasa es, oye, estoy contentísimo con tu tío porque se ve que está enamorado, enamorado, enamorado. Ay, qué feliz, qué tranquilidad. Lo que pasa es que me pidió que no se lo apuntara a nadie, pero quiero, quiero que tú me ayudes porque tú eres un muchacho joven y no puedo estar saliendo a la calle. Dígame, dígame. Muchacho, que tu tío quiere cocinarle a Cachita su plato preferido. Ay, Dios mío, qué desgraciista. Lasaña a la boloñesa. Ahí está, exactamente. Yo sé. No, 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 pero ¿cómo lasaña a la boloñesa? No, no, no. Se me dijo que lo que le consiguiera... A ver, a ver, a ver. ¿La lasaña esa a la boloñesa lleva huevo de caray? No. ¿Y opciones? Tampoco. ¿Pero qué lasaña va a hacer mi tío? Entonces otro plato, uno más íntimo o algo. Parece que es otro plato que quiera hacerle a ella. Es que yo le considere esos ingredientes. Espera, espera. Espera, esperase, panfilo. Si está clarito, mire. ¿Ostiones? Ajá. ¿Y huevo de caray? Sí. Lo que me pidió te lo acabo de decir yo. ¿Pero no se da cuenta? No. Pánfilo, todo el mundo sabe que los ostiones y huevo de caray levantan la potencia masculina. Pero eso yo lo sé y se lo dije. ¡Claro! Él me dijo que él no lo va a probar, que Cachita le va a dar una cucharadita. ¡Ay, papi, mira! ¿Y usted le creyó? ¡Pánfilo! Por así todo el mundo sabe que esos ingredientes tienen propiedades afrodisíacas y aumentan la habilidad masculina. Venga, vamos a preguntarle a Chelo Menos. No, 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 no. Que decíselo a nadie, que al respecto me pidió que no se lo contara a nadie y ya yo estoy incompleado que te lo estoy contando a nadie. Pues ahí está el problema, ahí está el problema. Lo que pasa es que mi tío dijo Cachita por supuesto para no reconocer su debilidad. Como siempre. Ay, Dios mío. Entonces Ruperto tiene problemas en el matrimonio. ¡Exactamente! Bueno, no precisamente en el matrimonio, sino en otro lado. Es una cosa más grande. Pero ahora lo que yo no entiendo es, si Ruperto tiene esa maquinaria inactiva hace años, es para que funcionara muy bien. ¡Pero! Pánfilo, eso no funciona así. Es como la gente que tiene un carro y lo deja de haber tirado parqueado mucho tiempo. Después de un año, sí, que lo quiere arrancar, ahora eso tiene que cambiarle toda la maquinaria. Sí, verdad, verdad. A mí me pasó lo mismo con la máquina de moler carne. Sí, sí, sí. La tengo de maceta. ¿Ves? Por ejemplo. Tengo una idea. Voy a pasar por el hospital donde mi tío estuvo ingresado, que tengo un amigo que trabaja ahí, y le voy a preguntar si tiene una espístula de Sildenafil que me pueda resolver. ¿Usted conoce a Sildenafil? Sí. ¿Cómo no lo voy a conocer yo? Sí. Sildenafil no lo voy a conocer yo, que me lo metieron una vez en un trago ahí sin que yo lo supiera. Después, Chacón, una idea de... El mismo hacha que está ahí de Chacón, me echaron dos ahí en el vaso y yo estaba así, mira. ¡Ay! Me imagino. Chacho, me he trepado por las paredes, me decían Spiderman. Bueno, voy a preguntarle primero si mi tío las puede tomar, porque me parece que conseguir huevos de Caray y Ostonish es una misión imposible. Aunque, yo creo que el problema de mi tío está en la cabeza, porque él está como los bateadores, la pelota, ¿entiendes? Que está en un slum. Y para resolver eso, ¿qué hace falta? Hablar con el psicólogo. Y ahí se resuelve inmediatamente. Ahora, lo otro que estoy analizando es... ¿Qué? Está bien, tú voy a conseguir las pastillitas esas, pero ¿cómo se las vamos a dar? ¿Cómo se las damos? Porque entonces, él tendrá que reconocer que tiene problemas en el cajón de bateo. Spiderman, olvídese de eso. Algo inventaremos. Además, cuando mi tío sienta la potencia que da la pastillita, ahí se le olvidan los huevos. ¿Qué huevos? Los de Caray. Bueno, y los ostiones. Sí, 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 sí. Chajón. La tiene para acá. Ahora, cuando salga Isidoro, me toca a mí hablar con Camper. No quiero coer en la cola, que ya me indescarían los carnetos, fíjate. Tú vas atrás de mí. Tranquilo, o sea que yo no hago cola. Ay, mi madre, qué preocupado. Estoy todo el mundo pensando que a Ruperto le iba muy bien en su matrimonio, en su matrimonio. Y mira la dificultad, como yo no me di cuenta. Por eso es que llevo tan serio aquí. Quiere decir que Ruperto, ahora mismo su termoeléctrica, está fuera del Sistema Electroenergético Nacional. Ahora mismo tiene una rotura total. Bueno, una pequeña avería de las importantes. Sí, sí, sí. Una avería, una avería. Ay, vamos a hablar con esta gente. Pensando yo entonces que ese, la cancioncita, la letra de la canción, te dije que se iba y se fue. Sí. Debería ser, te dije que se iba y estamos tratando de que se vaya. Mejor. Vamos. Hasta luego, vesinitos. Chao, pa' un fin. Bueno, bueno, bueno. Dale, viejo, que me toca a mí. ¿Qué cosa, chequera? Que me llame para el comedor y me cuente historias intrigas y chismes que hayan mago aquí en esta casa. Que no hay ninguna intriga ni ningún chisme, chequera. Te lo voy a ver y ya. Oye, mira, me quedé muy preocupada con la conversación que tuvimos en Aguapacho. Sí, he venido a ayudarte. Sí, pero ¿cómo, Evarista? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, con eso que está ahí. Un juego erótico. ¿Qué? Sí, pero tú tienes que ponerte viva. ¿Pero eso? Para excitar a Ruperto que está muerto. ¿Y eso cómo se hará? Que si funciona. Yo lo he probado. ¿Sí? ¿Sí? Ay, me quedé entregada, Evarista. ¿Y qué hago con todo esto? Eso es para ti y para él. Oye, y menos cuida, que yo todavía lo uso. ¿Y tú entonces ni en MLC se resuelve eso, el huevo del caray y los ostiones? Ay, mi madre. Óyeme, Meriño. ¿Meriño? Meriño, pero deja la risita que eso no es para mí. Que eso es para un amigo mío. Sí. Bueno, dale, yo te llamo. Si tú resuelves algo, oye, me avisa, ¿oíste? Para ver si resuelve el problemita este. El mío no es de mi amigo, ¿oíste? Dale, hasta luego, hasta luego. Dime tú. Buenas tardes, Bánfilo. Ey, ¿y qué, Palomero? ¿Le interesan unas colas? ¿Una cola? Pero si yo estoy de cola hasta aquí. Ven acá, ¿y cómo son las colas esas? ¿Tú resuelves tiques? ¿Hay que hacer la cola arriba de la mata? ¿Cómo es la cosa? ¿O tú entras a la tienda por detrás? ¿Cómo es la cosa? No, Bánfilo, no estoy hablando de esas colas. Yo lo estoy hablando de unas colas de langostas que tengo aquí. Ah, colas de langostas. Ah, no, 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 no me interesa. Ahí no llego, hasta ahí no llego, muchachos. Oye, si tú supieras que la última vez que yo tuve una langosta delante de mí, no me la pude comer. Ahí no me la pude comer. ¿Por qué es alérgico, no? No, 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 porque había un cristal por el medio, se fue en el acuario. Bueno, muchachos, ya estaba ahí flotando ahí, muchachos. Está bien, Bánfilo, nos vemos. Espera, espera un momentico. Dime. No, nada más por curiosidad. ¿A cómo es que tú las estás vendiendo? No, no, no. Mire, Bánfilo, mejor con ese ánimo que usted tiene, yo mejor ni le digo. Mal a mí ahí, mal a mí ahí por pasar por aquí. A mí cuando me entre picadillo, croqueta, yo vuelvo a pasar. Ya, ya, ya. Y recuerde, si tiene un poquitico de chicharo por ahí, piensa en mí. Sí, 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 piensa en mí. Dale, dale, Palomero, dale, dale. Oye, este muchachito me confunde a mí. Vende langosta y me pide que le regale chicharo. Mal a mí. Y me dime, Palomero. Mal a mí. ¿A qué? Pensando que me estaba llamando este muchacho. Eh, Consuelo. ¿Qué tal, Epipario? ¿Cómo estás? Oye, pero oye, viniste para la voz de Ruperto y te has quedado aquí. Oye, yo te hacía ya en Guira ya. No, no, me voy, me voy hasta tarde. Ah, ¿sí? Tavares me va a llevar. ¿A los Tavares? Sí. ¿No me tenías esa bola escondida? Después tú y yo hablábamos. Ya, pero parece que ese día con Tavares, wow, wow. Buena química. Parece. Entonces Tavares lo va a llevar para allá para Guira. Eso es una verdadera jugada perfecta. Bueno, mamá, en fin. De todas las gestiones que ustedes saben que yo iba a hacer para esto. ¿Qué pasó? ¿Mamá? Sí. No. No se preocupe. Si Mami y yo nos lo contamos todos. Ella está al tanto del problemita de mi tío. Tranquilo. Ah, y ella también lo sabe. Sí. ¿Yo solo con usted? Ya, ya, ya. Cada vez lo sabemos más personas. Ya, ya, ya. ¿Y entonces? Bueno, entonces todo aquello se cayó. Sí, ya sabemos que todo aquello se cayó, pero lo que queremos es buscar una solución para que aquello se levante. Sí. No sé, yo no lo prefiero a eso. Me refiero a eso. A ver, a ver. A ver, Epifanio, mire. Yo hablé con el médico, amigo Isidoro. Sí, yo fui. Hombre, ¿usted sabe lo que es? No quiere hacerse la prueba de la próstata. No es prueba. ¿Qué es? ¡Una bobería! Sí, lo que pasa es que... Hay que entenderlo, hay que entenderlo porque hay hombres que imaginen ustedes que no están acostumbrados y además a Ruperto que nunca se ha hecho esa prueba. Claro, claro que tiene que sentir algún respeto por ella. ¿Error? ¿Error? ¿Cómo que nunca? ¿Eh? ¿Usted sabe cuántas veces le hicieron la prueba de la próstata a Ruperto mientras estuvo en coma? ¿Cuántas? ¡Diez veces! ¿Eh? ¡Diez veces! ¿Diez veces le han hecho la prueba a Ruperto? ¡Dios mío! Pero lo cogieron de base material de estudio. Eso fue. Para conferencias y que la hace práctica. Para todo. ¡Ay, mi madre! Hasta para seminario. Y menos mal que fue en esa época. Si llega a ser ahora en pandemia le hacen la prueba por teleclase. ¡Ay, Dios mío! A ver, a ver, a ver. Entonces evidentemente si Ruperto tiene un problema en la próstata seguro que eso es lo que le está afectando la disfunción eréctil. ¡Exacto! Claro, es lo que está provocando esa disfunción. Que ahora mismo son las caídas de voltaje esas que tiene Ruperto. Que ahora mismo no sé si es caída de voltaje o tronco o parón. Porque eso no lo sabemos. Por eso mismo ahora estoy aquí. ¡Ay, Dios mío! Yo necesito... ¿Me diría un favor? Sí, sí, sí. Yo necesito en nombre de esa amistad de ustedes, de ese amor que ustedes se tienen, de ese respeto, de esa consideración. Sí. Que usted le cuente eso a mi hermano. Que le diga... Que le cuente que... Que él ha pasado ya diez veces antes por una prueba de la próstata. Que sería ahora una más. Una más, solo una más. ¿Qué? Espérese, espérese, espérese. Consuelo, usted me está pidiendo a mí que yo sea portador de semejante noticia. Sí. Que le diga a Ruperto que mientras él estuvo en coma, diez veces se le colaron por el patio y no ladraron ni los perros de curro. Pero... ¿Los perros de quién? De curro, el vecino de ustedes, de J.P.C. ¡Ah, sí! ¡Curro, sí! No, 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 yo no puedo decirle eso a Ruperto. No, que va, que va, que va, que va, que va. Ah, pero yo hasta me brindé para explicarle a mi tío los beneficios de la prueba de la próstata. Pero dice mami que no, que yo no soy el indicador. Claro que no. No, no, tu mamá tiene razón. Tú eres muy joven. Usted entusiasmelo, embúbialo. Hable de la importancia que tiene. Así de pronto se entusiasma y se la hace usted también. Pero qué cosa es eso, que se me lo hago yo también. Pero qué se piensa tú, tu mamá, que eso es ir a tomarse una cerveza. Oye, vámonos, Ruperto, te invito y vamos y nos hacemos los dos, lo que sea. No, 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 no. Eso no es así. Si usted quiere, hablamos con Chequera, con Chacón y él va para allá. No, 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 no. No, 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 eso no puede ser. Si eso nada más que lo sabemos nosotros tres. A ver, lo de que Ruperto lo ve eso diez veces. Nosotros tres. Ah, nosotros tres nada más lo sabemos. Ya, bueno, nosotros tres y los 30, 40 médicos que estuvieron ahí ya que ya tienen que estar graduados ya. También. Eh, pero todo no es malo para filo. Mi amigo el médico me dio una cosita natural que va a ayudar muchísimo al desempeño sexual de mi tío. Venga, que le muestro. Pero hubiéramos pensado por ahí, hubiéramos pensado. Espérate, que ya yo me voy. ¿Ah? Epifanio, yo sé que dejo a mi hermano en buenas manos. Voy a confiar en usted. Sí, sí, buenas manos. Ok, me voy. Mami, llámame cuando llegue. Sí, te llamo enseguida. ¡Mamá! Dime. Dile a Tabarra que se me puede regalar un bate. Ay, yo tengo que pedirle a Tabarra tantas cosas. Ajá. Ay, eh. Como Tabarra va a tener bate y a Tabarra no juega, no va a tener ni pelota. Vamos, enséñame eso. Buena, Capelucita. Ay, leñador. Pero qué voz tan sedutora usted tiene. Para seducirte mejor. Leñador. Y esos ojones que usted tiene. Para verte mejor. Leñador. Y esa hacha tan grande que usted tiene. Para abrir tu monte mejor. Caperucita, pasaba por aquí cerca en tu cabaña y me preguntaba. ¿Necesitará la Caperucita leña para su horno? Sí, mucha, mucha leña. Y por favor, que no esté húmeda, que esta noche va a estar fría y necesito mucho calor. Se la voy a traer, eso sí, a cambio de que me deje pasar la noche en su cabaña. A ver, ¿y qué usted hace de noche? ¿De noche? Dos miles de cabaña. ¡Ay, Roberto! ¡Ay, no entiendes nada! ¿Qué pasó? ¡Ay, no tienes fantasía! No, 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 no. Es que yo sabía que esto no iba a funcionar. ¿Qué es la bobería? Es que digo para perjudicarse en ti, chica. Mira, yo soy un tigre y los tigres tienen un problema de adaptabilidad. Yo estaba en una parte de la jungla, me caso y vine para esta parte de la jungla. Sí, sí, sí. Ver que ahora estás en la ciudad, no en la jungla. Coma razón, estoy desorientado. A la hora de comer, tú comes la carne bien cocinada. El tigre ya come cruda, porque el tigre de jungla no es lo lógico. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjate, eso sí, te voy a decir una cosa, fíjate. Cuando el tigre entre en modo de apareamiento, que es en modo depredador, esto va a ser una jornada. Así que prepárate para que lo entiendes. Oíste, te lo dice el tigre. Te voy a entender. Entonces, fíjate. Quita los pies de la cama. ¿Cómo que? No, 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 que baje los pies de la cama. Oye, y los guajos, el tigre siempre está diciendo la última palabra. Y este, que tiene la barquita pequeñita, es el que tiene el afrodiseco diluido para el apagón de mi tío. O sea, que este viene siendo el grupo electrógeno. Exacto. Y en cuanto él se lo toma, se establece el servicio eléctrico. Ajá. E inmediatamente se sincroniza todo el sistema electroenergético de mi tío con el Nacional. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, se lo toma y al momento es recté, enciéndemelo todo. Exactamente. Ah, importante. Este es para ti y para mí, para tomar cuando estén aquí. Sí, sí. Y traje las copitas para la ocasión. ¿Qué le parece? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ven acá. ¿Y tú estás seguro que el polvito ese que te dieron es efectivo? Sí, mi amigo el doctor me dijo que es buenísimo y natural que levanta la libido y aumenta muchísimo el deseo sexual. Así que una cosa debe llevar a la otra. Sí, sí, sí. Pero a ver, a ver, a ver. Tampoco podemos pasar, ¿no? Tampoco nos va a hacer que sea muy fuerte y entonces le estemos metiendo a tu tío alto voltaje y no me preocupa a él, me preocupa cachita que tu tío le lleve un break a cachita. Ángel, ¿usted pudiera pensar en positivo por lo menos esta vez? Sí, sí, sí. ¡Báfilo! ¡Báfilo! ¡Ahí está metido! ¡Vamos a dejar lo que vimos que esto está frío! ¡Vamos! ¡Vamos recibiendo! ¡Vamos! ¡Que todo salga bien! ¡Que todo salga bien! ¡Bien! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Bien! ¡Y así! ¡Qué tigre! ¡Qué tigre! ¡Qué tigre! ¡Qué tigre! ¡Qué tigre! ¡Qué tigre! Ten cuidado, no te encuentres con el lobo. Ay, ay, pan, pero es mejor que no me encuentre con el lobo, ¿sabes? Porque en la versión de mi cuento, el leñador no mata ni una mosca. Chica, yo no sé qué versión de La Caperucita ha leído. Debes saber ser una versión tú que es La Caperucita, porque lo del leñador tiene un hacha que lo tiene. Sí, esas son otras ediciones de otros cuentos. Oye, pero bueno, cuénteme cómo va ese matrimonio, ¿eh? No, bien, bueno. No, 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 bien, no, bien, no. Recate bien. ¿No es verdad, mi mamá? Sí, sí, recate bien. Y cuando digo que esté bien, es en todos los aspectos matrimonio, en los verticales y en los horizontales. ¿Verdad, mi mamá? Sí, sí, sí. Bueno, 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 Anfilo, esto hay que celebrarlo. Mami, ¿usted no te entraba por allá atrás un juguito, un refresquito, algo así para amenizar al momento? Oye, ni un poquito de café, me han cogido un mal momento que ahora me hice. ¿Verdad que sí? Sí, si acabé de hacer un juguito riquísimo, sí. Ay, qué bueno. Ni te pare, ni te pare, tú me conoces a mí. ¿Eh? El tigre no toma jugo, lo mío es romposa. No, 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 Ruperto, no. Un juguito, páfilo, sí. Vamos a aceptar un juguito. Oye. ¿Qué cosa? Vamos a tomar un juguito. Así es, tío, chero. Ay, qué rico, qué rico. Qué clase química. Sí, sí, sí. Ahora venimos, ahora venimos. Vamos, papi. Ay, mi señoría, vamos a pensarlo bien. El tío está apuntado. El tío está apuntado. ¿Cómo usted le va a decir al tío que el tigre tiene la cabeza caída? No tiene nada que ver, yo se lo dije nada porque de verdad tiene la cabeza caída, pero si él ni se puso bravo por eso ni nada. Bueno, tranquilo, tranquilo, que todo está saliendo perfectamente. Ahí está. Ahí está. Este es el que tiene preparado, sí. Sí, este tiene que ver, ¿no? Oye, otra cosa. ¿Te afecta que hay una beso de un tunca de la capelucita roja? Qué sé yo, esas son cosas que se ponen a ver ya porque están recién casados, a lo mejor lo vienen a un dividir. Ay, que ya verá. Ya me lo vaso con nosotros. Ven acá. ¿Y cómo tú sabes que este es el que va a coger Roberto? Porque yo sé que mi tío nunca en su vida cogería morado. Sí, sí, sí. Sí, claro. Este morado parece una muchachita de 15. Sí, sí. ¡Ya vamos, ya vamos! Oye, qué rico este juguito. Sí. Oye, tú procura, que coja el verdecito, que no se equivoque, que eso lo he visto yo en las películas, que siempre se equivoca a mover del veneno. ¡Imposible! Sí, sí, sí. ¡Imposible! ¡Eh! Aquí estamos. ¡Ay, Dios mío! ¡Mire! ¡Mire! A su vida acaba de sentir. Oye, coge, coge. ¡Esa! ¡Esa! ¡Ah! ¡Esa! 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 ¡No por eso! ¡Esa! 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 ¡Toma, toma, tía! ¡Toma! ¿Cómo hacemos en la casa? ¿Cómo hacemos en la casa? Mira, mírsela, mírsela, espérate qué cosa es muy bonita. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay, salud! ¡Well, pues bueno! ¡A tomar! ¡Disfruten! ¡Ay! 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 Un juguito de mango rico esta hora, que casualidad que lo tenia hecho. ¿Usted vio lo que acaba de pasar? No se chico, yo me perdí. Oye, es que tiene ninguna coreografía que hicieron. Recién casado, eso es así, eso siempre pasa. ¿Mánfilo? Mira el color que lo paso. Chico, yo me perdí, es que me dio como la chapita esa. Me lo metes por aquí, lo coges por allá. Mírala aquí, no la tienes aquí, mírala aquí. Me perdí que vamos a tener que ir a la cámara, mira, a la cámara lenta. ¿El vaso azul lo tiene cachita? Ay sí, el vaso azul. Ay, ese es que tenías que tenerlo puesto. Ay, Dios mío. Ay, 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 pero oíganme, oíganme, panfilo, pero oíganme. ¿Pero este jugo de dónde salió? ¿De dónde son estos mangos? Me la mato, me la mata esa. ¡Ay no! ¡Ay qué alegría tengo! Ay, no sé, me siento estipulada, me siento vibrante. Sí. Ay, qué rico. Ay, pero qué bien, qué. No hay más, panfilo, no hay más. Sí, sí. No, después yo le preparo un poquito más. Sí, sí, sí. Dele, dele. Pero dele, dele también a Ruperto. Sí, un poquito. No, 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 no. Él tiene suyo. Ruper, vamos, vamos para la casa. Oye, sí, oye, no, 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 no. Acá vamos a ir a tema como. Oye, Ruperto, por favor, ¡vamos para la casa! Oye. ¿Qué cosa? Vamos para la casa. Ay, yo, güey. Vamos para la casa, güey. Ay, gracias. Así de entiéndelo. Riendo haciendo insistios. Ay, así a tiempo no me sentía tan bien. Acuérdate, acuérdate de lo que te dije. Ay. Sí, 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 sí. Pero estoy localizando, no te preocupes, que estoy localizando eso. Sí. Todo es a mes a mí, ese no se preocupe. Sí, 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 sí. ¡Eh, tigre, tigre! ¡Eh, tigre! ¡Eh, tigre! ¡Oye, no te olvides, no te olvides! ¡Ay, Ruperto, vamos, vamos! ¡Ruperto, por favor! ¡Oye, no te olvides, doctor! ¡Sí, sí, estoy en eso, Ruperto, estoy en eso! ¡Oye! ¡Oye, me voy a poner a lo mío! ¡Qué locura esto! ¿Por qué se complican las cosas aquí en mi casa tan sencillo que parecía ser una bobería? Uno se toma una copa y el otro se toma otra, pero es que todo se tiene que... ¿Qué va? Me tengo que tomar una pastilla. Me la tengo que tomar porque yo no aguanto más. ¡Ay! ¡Increíble! Es que estrés, un estrés así, que yo... El sencillo que parecía. ¡Sí, sí! Ahora, muy sabroso. Ahora, lo que sí podemos sacar es una conclusión de que el producto ese que te dieron es bueno. Eso sí. Bueno, bueno, bueno. Vaya, de primera calidad. Lo que pasa es que a Ruperto le tocó el placebo y Cachita se fue con la primera dose. No quiero ver si le damos una tercera dosis de jugo de mango plus. ¡Ay! Me duele la cabeza. ¡Ay! Increíble. Las cosas de la vida. Pasó como en las películas. Después uno ve esas cosas en la televisión y dice... ¡Ah! Tremendo paquetón. Y no. Pasan en la vida real. La verdad, Pánfilo. ¡Pánfilo! ¡Pánfilo! ¿Qué usted está haciendo? ¿Eh? Refrescándome un poco porque ya el dolor de cabeza me tiene loco. Me tomó una pastilla y un poco de jugo este que está riquísimo. Rico, rico. ¡Pánfilo! Se tomó el que tiene el afrodisíaco. ¿Eh? Sí. Este que tiene el afrodisíaco. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, rico! ¡Rico! ¡Pánfilo! Yo me voy, ¿oyó? ¡Cuídese! ¿Por qué cosa me llaman? ¡Charito! Compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto. Para vivir después. Enciende, renté. Enciéndelo todo. ¡Pánfilo! ¡Que venga la fiera! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Ay, abuelo! ¡A ver! ¡¿Dónde está mi... ¡Aye, ay, 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 ay! ¡Ruja! 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 ¡Felga, felga, felga! ¡Cacheta! ¡No tomen más! ¡Hue, mango! ¡Te caes mal! ¡Vamos, se colchona la pastilla! ¡Felga, pero con tensión! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ruja! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay, doctor Pánfilo! ¡Qué bien usted me osculta! ¡Ay! ¡Ay, enfermera! ¡No! ¡Y qué bien maneja usted la jeringuilla! ¡Ah! ¡Rico! ¡Ay, Dios mío! ¡Estaba soñando que estaba con el barista en una cama! ¡Ay! ¡El barista! ¿Tú estás allá atrás? ¡Ay, no! Vivir de Cuentos es otra historia, otra historia.